A ver, a ver, a ver, por la brechita, ¿no? Teníamos que ir Nuevo objetivo, ir hasta allí, ¿no? Hasta esa puerta de ahí Ah, hostia, pues yo iba a hacer lo de la carrera, ¿eh, tú? No, para allí, ¿no? Luego me enseñó Sir no tiene ninguna técnica que yo no haya perfeccionado Ahí va, se ha pegado ¡No! ¡No! ¡Uy! Yo supongo que por ahí ya no voy a poder volver Tendría que ir por arriba después No me habré dejado nada allí, ¿verdad? Pues si me lo he dejado, he dejado esta Venga ¿Qué está pasando aquí? ¡Uy! ¡Fuera! Vale, ese robot no va a pasar por aquí Vale, ahí se puede romper algo Me huele esto mal, ¿eh? Amigo mío Estos dispositivos simulan la fuerza gravitacional del planeta Parece que se trata de su tema central ¿Y esto qué es? ¿Para meditar? Pues estoy a hacer... Un pequeño descanso Porque así me dan los tres otra vez Estimulantes Y así voy... Más a lo seguro, ¿eh? Porque como no sé ya lo que me voy a encontrar Eso es para trepar, ¿no? Se te acaba el tiempo ¿Para qué? Mis exploradores localizaron un artefacto interesante al final de esta tumba Lo estoy estudiando Descubriendo sus secretos Córdoba estaba bastante obsesionado con los cejos Quizá tanto como para ocultar el holocrón entre sus huesos Sí, pues a ver cuánto aprendes ¡Guardia insuperable! Podría acabar con él yo solo ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ha movido? Claro que me muevo Menos mal que me dicen esa info Venga, ¿quién es el primero? ¡Puede ganarme! Venga Te acuestes ¿Estás bien? Se ha quedado ahí como volando, ¿no? Vale No me echéis bronca Tengo que trepar por ahí Pero antes Si esto se me ha reventado Madre mía He hecho el pen ahí ¿Y esa rata dónde va? Uf, ahí hay un soldadito de esos majísimos No me ha visto Meditamos Adiós 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 Contabilidad, querido Adiós Adiós No me digas Cuerda a cuerda Hasta llegar ahí ¿Pero tengo que ir ahí? Sí Tengo que ir ahí ¡Vamos! 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 ¡Venga, Tarzán Uy Por ahí no será ¿O sí? Pues yo no sabía si Cada minuto entran más de mis soldados en esta tumba ¿Temes enfrentarte a mí sola? Si tu droide no hubiese intervenido Te habría matado fácilmente Sí, eso es verdad No pasa nada, colega Tú ignórala Pero esto tiene que ir así Sí Pues si ahora no podemos pasar Uy ¡Me has dado! ¡Vamos! ¡De raskis! No saldrás de aquí con vida ¿Quién ha hecho eso? ¿La nave? Se fue la nave Te veo allí abajo ¡Pelea conmigo! ¡Uy! ¿Y si no quiero pelear? ¡Tu muerte será insignificante! ¡Y enterrarán por esto! ¡No podrás bloquear para siempre! ¡No! ¡Pero esquiva ahí! ¡Oh! ¡Tu habilidad no es la adecuada! ¡Escanea eso! ¡Vale! ¿Y ahora qué? Vale, ahora tienen que separarse Muy bien Por aquí no hay nada, ¿no? Que tengamos que hacer No Sigamos ¡Yahoo! Entonces era ese el que me hablaba Parece que estás herido Por si acaso Más que tú, sí Ay, perdón Tampoco Venga, vámonos La rata Y esto también Venga Ah, vale Iba a decir Llegaré Pues sí Uy Espérate, esperaos Esto Cuando hay un trabajo sucio Hay que dejar hacer a la gente No Hay que ser tonto Uy Pensaba que había muerto Y nada Es que ¿Qué ha pasado aquí? Ay, se ha peinado Vale Vamos, ¿eh? Ya está Ya hemos llegado otra vez aquí Aquí ya no hemos podido cogerlo Bueno, diréis ¿Por qué esta es así? Porque ya sabéis Me ha matado Y es lo que hay Yo he tenido que volver a empezar otra vez Y A recuperar toda mi vida Que ahora, por cierto Los espadazos Ya lo Lo reviento Ya sí que Ahora ya lo reviento Se acabó Ya está Y así estoy más tranquilo Y puedo mirarme esto tranquilamente Porque es que he visto que Me ha pegado una paliza No lo podéis ni imaginar Lo que me ha pegado No sé si esto es para escalar Uhhh Atajo desbloqueado ¿Sí va a servir para eso? ¿Y ahora qué? ¿Sí? 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 No puedo pasar Igual que tú Venga ¿Y tú? ¿Y tú aguantas algo? No Veo que no ¡Uy! Putas ratas, tío ¡No! ¡Uy! ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me ratas ¡Venir aquí! Venga, una menos Venga Se acabó Pumeteras ratas, tío Uf Estoy mal de vida, ¿eh? Dice que hay atajo desbloqueado, pero... No No Te vamos a derrotar Es demasiado rápido Esa velocidad es imposible Un poco más para acabar con él Se acabó ¡Uy! Esa si me llega a dar me mata, ¿eh? Uf Estoy mal de vida Pero muy mal Necesito... Me he llevado el artefacto a mi nave para analizarlo Me cago en el hecho Una pena que no llegarás a ti Da igual lo que robes Jamás lo entenderás ¿Y tú sí? Pronto lo descubrirás Me arriesgaré Voy a morir Y si no guardo moriré Todo esto se puede desbloquear algo Voy a morir Voy a morir Sigue Sigue Uf No hay rueda, para Madre mía Si me soplen me matan, tío Ya que hay bichos Vale Se acabó Vamos a andar Vamos a ir con precaución Hasta que me encuentre Algo para meditar Porque estoy Bueno, voy a salir de aquí Y me van a matar Lo estoy viendo Lo que me ha costado llegar hasta aquí Tiburones Oh Sí, sí, sí Medita Medita, pero ya ¡Ya! Madre mía Madre mía Descansamos Sí Gracias Ya lo necesitaba Ponle vamos a esto Fuerza máximo montada Pues sí Venga Hemos llegado hasta aquí Tiburones Puedo bajar por aquí No nos han visto No bajes la guardia Vale Vamos allá Me di cuenta de una cosa Al inspeccionar este sarcófago Es un lugar muy práctico Para deshacerse de las molestias Me has atraído hasta aquí ¿Todo era un plan tuyo? Sí Tienes el ingenio de un chatarero Vamos allá Fuera Venga Ya podéis bajar a por mí Madre mía Qué falso El otro Va por el enemigo Enemigo de gran agilidad Me ha dado Sí Sí que te ha dado Venga Venga No me vas a dar No es suficiente para ganarme Eres movidito, eh Se acabó Oh no La espada La espada La espada Me rodea, está dentro de mí Así es, te conecta Habrá momentos en los que la emoción El dolor o el cansancio Te engañen Te sentirás aislado, solo Pero será una ilusión Tu espada láser está ahí Fuera de tu alcance Pero estáis conectados con la fuerza ¿Ah, sí? Siente esa energía que te rodea Y llama a tu alma LT, LT es este, ¿no? La fuerza está dentro de ti A tu alrededor Te conecta con tu arma Venga Ahora, cógela Ahí, muy bien La fuerza está conmigo Nos conecta El tirón Sí, eso creo Así que es para traer Ole Vengamos Vea, sarcófago ¿Sarcófago, no? Es muy heavy, ¿no? Esto aquí en guardana ¿Cómo se llamaba? Uh Vaya Nada Nada ¿Así? ¡Wow! ¡Madre mía! Has sobrevivido ¿No te lo esperabas? Por suerte Me permito Un margen de error Alza capitel El capitel Mirtul No tengo ni idea De lo que es eso Vale Tenemos que volver otra vez Para aquí atrás Venga Plota ahí, hombre Joder 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 ¡Este es mío! ¿Cómo llegamos Hasta él? Así ¡Demasiado 10 ¡No! ¡Veta ya, hombre! ¿Y ahí que me está esperando El señor? ¿Qué tal, señor? Aguanta tumba A los vulnerables Durante un ataque potente Usa tirón interrumpido No puedo, claro No tengo energía ahora Hasta luego No tengo energía No tengo energía A ver A ver, céntrame en ese Que nos lo vamos a cargar Hostia Estimulante Entonces ahora Amigo Todo para saber esto Hemos llegado aquí Para saber esto ¿No? Y ahora ya puedo hacerlo Venga, sigue Ok ¡Hola! ¡Hala! Esto es mío ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, no! ¡Hola! 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 Vale, como siempre Me matan Y esto es lo que pasa ¡Hostia! Ah, tú no vas a ninguna parte ¿Esto es un Jedi? ¡Eh, mirad! ¡Tiene miedo! Ya recupera mi fuerza, perfecto Fuera Voy a acabar contigo ¡Vamos Jedi! ¡Otra vez! ¡Estoy dejando que se escape! Así es ¡Voy a disfrutar con esto! ¡Ven aquí, ven! ¿Puedes sentirlo? Sí ¿Qué cachis? Voy a desangrarte ¡Uf! ¡Me vendría bien un estimulante! ¡Se acabó! El puñetero Ya están disparándose por ahí ¡Ahí! ¡Venga! Ahora sí que lo he hecho bien Primero sentamos el eco Una ofrenda al sabio enterrado aquí Entonces se consideraba valiosa ¡Madre mía el bicho ese! ¡Hala! Ya el bicho ese no quería hacerle nada ¡No, no, no! Si yo como si no estuviera Amigo Como si yo no estuviera Tengo que ir por ahí Ah, vale Era por ahí, ¿no? He venido por aquí He venido por aquí Pero vete a distraerte por ahí Vaya hostia, me ha pegado Pero traidor No Ven aquí De traidor nada Los traidores son el imperio Pesado que iré Se acabó Una leche para ti Voy a ir ahí ¿Y esto para qué era? Para matar al bicho ese No voy a matarlo Voy a sentir Voy a meditar De aquí abajo Seguro que hay más Pero me da igual Hostias Cada vez hay más bichos aquí, tíos Cabras Me voy, tío Que hagan su batalla Yo voy a la mía Claro, aquí Va a haber de todo ahora Ya sabía Éramos pocos Y parió la burra ¿Me quieres dejar ya, puta rata? Está aquí la otra cabra Está ahí Y la otra cabra está ahí ¿Sabes? Y espérate que me falta Uno más Ah, te libero, cabrita Ahí Vale, ¿os acordáis que aquí antes He venido Y he cogido ¿Cómo se dice? He abierto esta puerta y tal ¿Veis ese agujero de arriba? Tengo que tirar esto por allá arriba Si lo dejo aquí no se rompe, ¿no? Es decir, tengo que descolgar la pu... Yetera puerta Es que esto lo he estado mirando Porque digo No Vale No Y tirarlo por allá arriba Sí, sí Tal como lo estáis escuchando Creo que lo he pasado, ¿no? He escuchado Sí, sí Lo he pasado, lo he pasado Tiburones Pensaba que no lo había pasado Pero sí Lo he pasado Fuera Yo es que hasta que no lo veo Digo, hostia Digo Digo, esto hay que sellarlo ¿Sabes? No callaste la boca Porque Delita, ¿sabes? Con esto Pero bueno Ya lo tenemos Y seguramente un montón de cosas se hagan así Venga Y ahora Vamos a lo que nos interesa Para pasaros el puyetero juego Porque Yo estaba flipando Tú Hay que quemar eso Pero lo que no sé es cómo se hace Entonces ya sé cómo hacerlo Creo A ver Ven aquí ¿Veis? Ahora sí Es que eso lo sabía Sabía que había que quemar eso Pero lo sabía Ven aquí Ven Y aquí Hay una M Ah, no Es allá arriba ¿Y cómo lo quemo allá arriba? Ah, no, no, no Calla, calla No es allá arriba Es aquí abajo Lo que pasa es que no lo hemos subido Claro Yo iba a decir ¿Qué ha pasado? Claro, porque no está puesto Ahora sí Claro, es que he llegado a un punto muerto Que ya no sabía ni Que había que hacer Y dices A ver ¿Cuál es lo que tienes que pensar con la cabeza? Lo sé Entonces esto baja En teoría Y mata Al bicho de abajo Porque claro El bicho de abajo El cabrito Me ha matado varias veces Bueno, me ha matado varias veces Me ha matado una vez Entonces Ahora yo supongo que esto Le ha caído encima al bicho Y la ha matado Vaya tela Vaya tela tú Yo sabía Digo De alguna forma, claro Y ahora hay que jugar con la bolita A jugar con la bolita Hasta llegar, ¿eh? Ahí Ya aquí está lo que queríamos Estábamos buscando Ok, supongo Qué bien Aquí está He encontrado un ejemplar intacto De este artefacto sagrado De los Cepho Amigo mío Mira bien Es Mixtrull En la cámara de Pogano Ves que lleva algo en la mano Según esto Diría que este objeto Permite que los usuarios de la fuerza Sientan los misterios de la cámara Esta es la llave y la guía El Astrium Cepho ¿Por qué hay tanta luz ahora? Ah, me he ido subiendo ¿Y dónde estoy ahora? Bueno, puedo guardar Eso está bien Y ahora por aquí Muy bien, Padawan Has despejado el camino ¿De qué estás hablando? Tenía que levantar esta tumba Ahora que tengo lo que quería Ya no te necesito ¿Puedes revertir lo que ha hecho? Gracias Espero que no pueda acceder Con el nuevo encriptado O sea, acabo ¿Y esto qué es? Un procesador de un droide sonda ¿Qué sientes al piratear otros droides? Ya, a mí me parecería raro piratear a gente Es por una buena causa, ¿no? Madre mía El robot al final conmigo Va a ser el puto amo Por cierto Personalizar Que puedo personalizar la espadita, ¿no? Ya Ya tocaría Ah, sí la voy a dejar Sí No sé Diferente Vámonos Deberíamos contactar con la mantis Quizá Trila sepa dónde están Seguro que está arreglado No contestan Venga, vamos Algo va mal Tenemos que volver ¿Ahora qué pasa? Pues ahora voy para allí No te preocupes Si, total No hay nadie ¿Podría ser una trampa? Parece que hemos caído en muchas últimamente Espera ¿Oyes eso? No Hostia Ya me acuerdo de este sitio Por aquí podemos ir, ¿no? Ahora que han suspendido el proyecto ¿Crees que nos reaccionarán? Ya sabes Espero que no terminemos en otra roca abandonada ¡Hemos encontrado al Jedi! ¡Voy a derrotarte, Jedi! ¿Otra vez aquí? No, no Por aquí no Atajo desbloqueado Ya, a ver si otra vez empezar esto sería una locura ¡Hola! Bueno Calla que nadie te ha visto Por aquí Mismo Hasta luego, Lucas No me voy a entretener aquí Dispara a las ratas ¡Hala! Se acabó ¡No! Espérate Está yendo bien, ¿no? Sí, tengo que ir A la nave, ¿verdad? Sí Bueno Para la siguiente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí?